Cada institución educativa católica es un lugar para encontrar al Dios vivo. Hola amigos, esto nos lo ha dicho Benedicto XVI durante el discurso que pronunció en la Universidad Católica de América, en el cual reflexionó sobre la naturaleza y la identidad de la educación católica hoy. El deber educativo es parte integrante de la misión que la Iglesia tiene de proclamar la buena noticia. Cada institución educativa católica es lugar para encontrar al Dios vivo, el cual revela en Jesucristo la fuerza transformadora de su amor y su verdad, y suscita el deseo de creer en el conocimiento de Cristo. Quienes lo encuentran se ven impulsados por la fuerza del Evangelio, a llevar una nueva vida marcada por todo lo que es bello, bueno y verdadero. La revelación de Dios ofrece a cada generación la posibilidad de descubrir la verdad última sobre la propia vida y sobre el fin de la historia. Esto implica a toda la humanidad cristiana y motiva a cada generación de educadores cristianos a garantizar que el poder de la verdad de Dios imprende todas las dimensiones de las instituciones a las que sirven. A ningún niño o niña debe de ser negado el derecho de una educación en la fe que a su vez nutre el espíritu de la nación. Algunos cuestionan hoy el compromiso de la Iglesia en la educación, preguntándose si esos recursos no se podrían emplear mejor de otra manera. Todas las actividades de la Iglesia nacen de su conciencia de ser portadora de un mensaje que tiene su origen en Dios mismo. El deseo de Dios de darse a conocer y el innato deseo de cada ser humano de conocer la verdad constituyen el contexto de la búsqueda humana sobre el significado de la vida. La identidad de una universidad o de una escuela católica no es simplemente una cuestión del número de los estudiantes católicos. Es una cuestión de convicción. Y nos pregunta el Papa, ¿estamos realmente dispuestos a confiar todo nuestro yo, inteligencia y voluntad, mente y corazón a Dios? ¿Aceptamos de verdad que Cristo revela? ¿En nuestras universidades y escuelas es tangible la fe? Con estas preguntas del Papa me despido hasta mañana en Dios Existe V.